Eh, 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 súbeme un poquito a la voz, por más Miedo, vertigo, eso que más da Quiero ver de lo que eres capaz Cuidado hace chambalas de cristal Que quieren devorarte sin piedad Tuve mucho tiempo pa' pensar Cómo fue que te dejé marchar Si cada vez te pienso más y más Pero me necesito libre para necesitarte Quise frenar, quise parar Buscar dónde esconderme Ya no es igual, quiero mirar Tus ojos nuevamente, yeah Si no me vuelves a llamar ¿Cómo quieres que lo intente? Si nos sacamos a bailar Quiero que me lo cuentes Grito en silencio como me siento contigo No pienso disimular Teniéndote enfrente sin valor suficiente Y empiezo a temblar Grito en silencio como me siento contigo No pienso disimular Teniéndote enfrente sin valor suficiente Y empiezo a temblar Vivo dentro de esta dualidad Mis fantasmas me quieren ahogar Avanzo y tropiezo una vez más Mis sentimientos me hacen levitar Sigue siendo mi debilidad Tus secretos quieren estallar Es exquisito el arte del azar Y sigues sin dejarlos escapar Quise frenar, quise parar Buscar dónde esconderme Ya no es igual Quiero mirar Tus ojos nuevamente Si no me vuelves a llamar ¿Cómo quieres que lo intente? Si nos sacamos a bailar Quiero que me lo cuentes Grito en silencio como me siento contigo No pienso disimular Teniéndote enfrente sin valor suficiente Y empiezo a temblar Grito en silencio como me siento contigo No pienso disimular Teniéndote enfrente sin valor suficiente Y empiezo a temblar Empiezo a temblar Empiezo a temblar Empiezo a temblar No pienso temblar O grito en silencio Grito en silencio Oh, 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 oh